Hola a todos y a todas, son de nuevo aquí cuanolitos y continuemos con las guías y curiosidades que os voy a mostrar con la siguiente es Yuskos 2 no sé, no me suena este juego y por detrás está, a ver Run of the Home Magic de rol me parece, creo es muy parecido a WoW por no decir, clónico es una especie de clon de WoW o Warcraft Y bueno, aquí han puesto lo lo más curiosidades de guías y revistas y trucos y etc ¿Veis? Aquí está cuando se lo compré estaba como nueva lógicamente mi guía de seis guías completas de Gamecube y cuatro guías completas de Advance os muestro un poquito no toda porque no me a ver la portada, aunque sea un poquillo toda la guía de Zelda la tengo entera termina enterita toda la guía de Zelda lo muestro aquí un poquito rápido porque por desgracia mi móvil no me deja subir vídeos muy grandes perdonad por la moto que acaba de pasar o cual así, la paso así de cero Gandondor Metroid Prime hago este tipo de vídeos porque creo no sé si os gustará creo que a la gente algunos de mis subs me han dicho que les molan este tipo de cosas de mostrar cosas antiguas un solar retro etc la guía de Resident Evil 0 en su día yo me compré este juego pero fue de segunda mano lo malo que solo me vinía un CD y supuestamente el juego viene en dos en Gamecube así que nada no lo pude pillar porque si no no me podría pasar el juego entero me vino con un solo CD en segunda mano en un Casconverter me parece los mapas mira que completita los mapas enteros todas sus cosas la paso así un poquito rápido porque como he dicho antes no tengo mucho tiempo los monstruos los Resident Evil 0 las arañas las sanguiguelas el murciélago los cien pies etc los zombies la saga Resident Evil me encanta lástima que no no pudiese tener todas macho es una lástima Splinter Cell así en la paso un poquito porque así esto se llama a ver como se llama Alternal Darnix Alternal Darnix Alternal Darnix que se me peña el móvil tengo las hojas sueltas este es no sé creo que este juego era tipo Alone in the Dark o algo así más o menos parecido si es muy bonita la guía aquí la guía de Smash Bros Milly te dice con la capacidad los ataques de cada personaje como el de bloquearlos etc aquí hay más bastantes personajes también en este juego voy a acercar un poquito Sam veis sus características de cada personaje Doctor Mario Mario Gandalf me encanta en este juego sobre todo los caretos que pone bueno esto ya le he mostrado los escenarios también te dice cómo desbloquearlos nos pasa así un poquito de pasada rapidito quien sabe puede que creo que a un suscriptor mío a este yator le molan este tipo de cosas creo no sé qué opinión hará él también tiene muchas cosas para mostrar aquí algún consejo venía en esta zona todos los trofeos disculpad todos los trofeos andan aquí pocos madre mía aquí te dice cómo conseguirlos y aquí los trucos los mejores trucos de KingQ lo muestro así un poquito bueno le voy a avance etc bueno no me voy a enrollar mucho más con este tema porque si no se me acaba el tiempo ahí está 64 fichas de trucos de ese aquí te dice algún truquillo también a ver veis trucos de este lo tengo yo al Animal Crossing y los dos los tengo aquí lo muestro un poquito así de refilón vamos guía de trucos la guía de trucos del Grand Monster Hunter 3 manual de cazador este era previo porque no había salido el juego todavía me lo dieron en internación con el dedo perdonad aquí lo mismo que con DS aquí lo mismo y una carpeta del Metroid Prime 3 creo ah no del Trilogy y por último os enseño este póster que me vino de Monster Hunter 3 a ver que se muestre bien veis no le he colgado porque no tengo chinchetas bueno también lo podía pegar con cielo pero prefiero conservarlo así bueno espero que os haya gustado el vídeo y comentar me despido aquí un saludo a todos hasta luego por favor no le he colado no le he colado